¿Cómo estamos? ¿De sonido? Se le corta un poco, profesor. ¿Está desfasado o se corta definitivamente? De repente se corta un poco. Se le corta. ¿Cómo estamos? Me sacó. Nada más le subí su amigo a los altavoces y me sacó. ¿Cómo está el sonido? ¿Ya está mejor, profe? Un poco mejor. Está bien. Se escucha bien, profe. Sí, le subí un poquito. Yo también me escucho bien a ustedes. Es mi, es mi, es mi, es mi servidor. Porque ayer tuve problemas y me tuve que cambiar de máquina y ya mejoró totalmente. O sea, es mi, es mi, es mi, es mi máquina, pues. Mi máquina más bien, no mi servidor, mi máquina. Bueno, este, bueno, espero que podamos tener buena señal de sonido. Este. Seguimos probando en lo que se incorporan. Son 33 participantes. Hasta este momento son las 2 con 2 de la tarde con 7 minutos. Entonces, este, un momentito más, por favor, iniciamos. ¿Sí escuchan bien? Sí, profesor. Bueno, entonces vamos a. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Y antes de empezar a una sesión de fundamentos de la termodinámica, que es lo que tengo preparado para el día de hoy, pues quiero preguntarles, este, si tuvieron la oportunidad de revisar la presentación de la ley cero de la termodinámica, que les envié ese mismo día. No sé si pudieron verla. Si tienen alguna duda, sobre todo, alguna pregunta, alguna reflexión que quieran hacer. Hay un espacio para que podamos analizar las preguntas o las reflexiones, chicos, chicas. Por cierto, felicidades a todas las mujeres de este grupo, estudiantes de la licenciatura de químico, farmacéutico, biólogo. Muchas felicidades. Hoy es el Internacional de la Mujer. Y las felicito a la distancia y por este medio. Felicidades, chicas. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta que hacer. Este, dejamos abierto el micrófono para quien quiera hacer alguna pregunta, tenga alguna duda. Con mucho gusto, con mucho gusto la atendemos. Hicimos algunas reflexiones sobre los conceptos de equilibrio. Luego lo aterrizamos un poquito más en el equilibrio térmico. Analizamos, por ejemplo, la ecuación de los gases. Entonces, hicimos una reflexión interesante con respecto al equilibrio en la ecuación de los gases. ¿Y qué pasaría si esa ecuación no estuviese en equilibrio? Pues, este, si esa ecuación no cumpliese su igualdad, entonces estaríamos hablando de otro modelo matemático que, o más bien de otra ecuación con otro significado físico. Y llegamos a la conclusión, sin ser expertos en el análisis de los gases, llegamos a la conclusión de que si no se cumplía la ley de los gases ideales, entonces no se trataba de un gas ideal, lo que estábamos analizando, sino de un gas real, ¿no? Bueno, ¿verdad? Esa fue una conclusión muy interesante que hicimos en la última clase, tratando de entender el equilibrio en los modelos matemáticos, en las ecuaciones, en las reacciones químicas, cuando platicamos algo. Y, bueno, después esto lo trasladamos hacia la ecuación de equilibrio térmico, con la ecuación de calor Q igual a la masa por el calor específico y por una diferencial de la temperatura o delta T. Entonces vean cómo también establecimos una ecuación en equilibrio, Q que se desprende un cuerpo será igual a la Q que absorba el otro cuerpo, ¿no? Y por ahí analizamos que a través de esa igualdad podíamos calcular la temperatura final del sistema, cuando esta, este sistema había alcanzado el equilibrio. Eso fue lo que vimos en la última clase. No sé, ¿alguna, alguna sugerencia? ¿Alguien investigó algo al respecto? ¿O leyó algo al respecto? ¿Sí o no? ¿Están ahí? Sí, profe. Pues bueno, la persona, a mí no me generó ninguna duda, hasta ahorita lo tengo claro. El equilibrio térmico. Nada más investigué que según, bueno, si por ejemplo hay tres cuerpos, A, B y C, A con B están en equilibrio y B con C están en equilibrio, por lo tanto el cuerpo A con el cuerpo C también van a estar en equilibrio. Exactamente, exactamente. Eso es lo que pasa, pues, ¿no? Porque un cuerpo C de calor y genera un sistema C y el otro cuerpo A absorbe el calor que desprende el cuerpo B y ambos generan un tercer sistema que es el sistema C que va a estar a una temperatura menor a la más alta, pero mayor a la más baja. Eso es el equilibrio térmico. Y lo que les comentaba yo, miren, vean, vean, acá está, miren, B igual a N por RT. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, aquí lo voy a poner, ¿no? No sé por qué no lo puse, pero lo voy a poner. B por B. A ver, vean, igual. A N por R. Ok. Esa es nuestra ecuación de los gases, ¿no? ¿Es correcto? Sí, profesor. Sí. Bueno, vean lo que vamos a hacer. Pongan mucha atención. Esta es la ecuación de los gases reales. Vean. Y es lo que estábamos hablando hace la última clase del viernes. ¿Ok? Este, ahí. Bueno. Vamos a poner esta, ¿no? Vamos a poner la grandota. Para que no se nos olvide. Vamos a ponerla, ¿no? Esta es la ecuación de los gases reales, ¿no? Perdón, de los gases ideales. Ahí está. Ahí está. Esa es nuestra ecuación de gas ideal. Y entonces lo que decíamos es que para que se cumpliera esta igualdad, acuérdense, que quede bien claro. Si no lo vieron cuando estudiaron a los gases por su profesor de física, ahora es el momento. Que quede bien claro. Para que PB sea igual a NRT, aquí debe haber un 1. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Profe, va a seguir sin ti. Perdón. Sheila. Sí, Sheila. No, no dije nada. Es que alguien habló. Pensé que eras tuya, Sheila. No. Bueno. ¿Se entiende esto que hice? ¿Se entienden esto que hice? Sí, profe. Bueno. Ahora. Si Z. Si ponemos aquí en vez de 1. Ponemos una Z. Y decimos que Z es. ¿A qué sería igual Z, pues? Acá. A cualquier número mayor a 1. No, 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 no. Vean la ecuación. Vean la ecuación que acabo de escribir. ¿Sí la ven todos? Sí. Esta es la ecuación de los gases. Si yo quito a Z, es la ecuación de los gases ideales. Si yo pongo a Z, es la de los gases reales. Sigue siendo la ecuación de los gases ideales, siempre y cuando Z valga 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Vean lo que pasa. Vean lo que pasa aquí abajo en la siguiente ecuación. Dice, factor de compresibilidad Z. Z, ¿a qué va a ser igual? Bueno. Z sería igual a PB sobre NRT. Es decir, esto. Despejamos Z. Dejamos solita Z y pasamos. Esta NR por R por T pasa dividiendo a PB. Aquí lo pueden ver. ¿Ven cómo pasa dividiendo a PB, NRT? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Una ecuación de gas ideal siempre y solo sí, sí y solo sí, Z es igual a 1. ¿Lo ven? ¿Se entendió eso? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, estamos leyendo las ecuaciones. Así es como se deben leer las ecuaciones. Así es como se deben comprender las ecuaciones. Ahora dice, en los gases reales Z es diferente de 1. Sí, PB igual a NRT y este valor es mayor a 1, el valor molecular es significativo. ¿Sí se entiende esto? ¿Qué pasa? ¿Puedo volver a repetirlo? Sí, solo lo estoy leyendo, miren. Solo lo estoy leyendo. Vean la diapositiva. Ahora, en los gases reales, a ver, en los gases reales ya quedamos que Z debe ser diferente de 1, ¿verdad? Para que se trate de un gas real, porque si está igual a 1, se trata de un gas ideal. Es decir, si el factor de compresibilidad es 1, es decir, si la división entre PB entre NRT es igual a 1, es decir, el valor de Z, estamos hablando de un gas ideal y entonces obedecería a esta ecuación. Vean lo que voy a hacer. Vean lo que voy a hacer. PB igual a NRT. Pero si Z no es igual a 1, entonces vean, asumo, asumo esta ecuación como Z diferente de 1. Pero entonces, si Z es diferente de 1, entonces Z puede ser mayor a 1. ¿Están de acuerdo? Dice, en los gases reales, Z es diferente de 1. Si PB sobre NRT es mayor a 1, es decir, si Z es mayor a 1, porque Z es PB entre NRT, dice, el volumen molecular es significativo. ¿Se entiende esto? ¿O no? O sea, si es mayor a 1, su volumen es más grande. Eso quiere decir, ¿no? ¿Se entiende esto con la ecuación? Exactamente, es más grande. Eso quiere decir el término es significativo. Pero, ¿se entiende eso en la ecuación, en esta que estoy señalando? ¿O no? ¿Chicos? ¿Se entiende cuando dice el autor que PB sobre NRT, que es igual a Z, es mayor a 1? Entonces dice, el volumen molecular es significativo. Sí, profe. ¿Por qué? Porque entre más grande sea el valor de Z, más grande va a ser el volumen, ¿no? ¿Por qué? Porque se podría comprimir menos. A ver, a ver, vamos a ver. ¿Quién habló primero? Yo, Cristian. Cristian, ¿por qué Cristian? Porque, o sea, esto es como una equivalencia, ¿no? Entre más grande sea el valor de Z, más grande va a ocupar el volumen en el gas. ¿Por qué? Yo no sé explicar por qué. Bueno, porque la relación entre Z y volumen es directamente proporcional. Es decir, si aumenta Z, aumenta Z. Aumenta el volumen, ¿no? Es porque aumenta el volumen. ¿Sí ven la relación directamente proporcional entre Z y B? ¿O no la ven? Es más. ¿Lo pueden ver o no lo ven? Si alguien no lo ve, por favor, digan. ¿Entre Z y qué dijo, profe? Entre Z y B, ¿no? A ver, vamos. La primera ecuación, la que escribí yo con letras grandotas, en Arial Grandota. ¿Cómo es la relación de Z y B? ¿Quién me dice? Es directamente proporcional. Si esto aumenta, B aumenta. O viceversa, si B aumenta, Z aumenta. Es proporcional. Así es. Porque. Pero directamente. Directamente proporcional es el factor de comprensibilidad. O sea, a mayor volumen, pues es mayor comprensión la que vas a generar. O sea, entre más, más, más volumen, más, más compresión vas a tener. Bueno, así lo entiendo. No, 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 no. Miren. No, no, no. Veamos. Voy a quitar a la B de acá. ¿Les parece? Sí, profesor. A ver. Ya la estoy quitando. Ahí está. Ya la quité. ¿Cómo es la relación presión-volumen? A ver, ¿quién me dice? En un gas. ¿Cómo es la relación presión-volumen? Ya sea en un gas real o en un gas ideal. Es más, si fuera un gas ideal, quitamos a Z, pues ahí está. Esa mayor presión-volumen. Entonces, es inversamente proporcional. La relación entre la presión y el volumen en un gas ideal es inversamente proporcional. Esta es la ley de Boy. Manteniendo la temperatura constante de un gas ideal, manteniendo la temperatura constante de un sistema en fase gas, la relación entre la presión y el volumen es inversamente proporcional. Es decir, manteniendo la temperatura de un sistema, manteniendo la temperatura, es decir, en un proceso isotérmico, cuando aumenta la presión, el volumen disminuye. Esa es la ley de Boy. Yo le puedo dar la definición que yo quiera, pues no me importan las palabras que yo utilice. No necesito un libro para definir la ley de Boy. Yo lo que estoy haciendo es leyendo la ecuación. Estoy diciendo lo siguiente. Si mantengo R, es una constante de gas. Esa es una constante. No varía. N es el número de moles que se encuentran contenidos en un matraz. Tampoco va a variar el número de moles del gas. Ahora bien, si yo hago que la temperatura también sea constante, es decir, hago que mi proceso sea isotérmico, solo podré crear dos variables, presión y volumen. Y eso fue lo que hizo Boy. Boy hizo que su sistema fuera de temperatura constante y encontró que cuando la temperatura es constante, R es constante y el número de moles de un gas es constante. Boy encontró que a mayor presión el volumen del gas disminuye y a menor presión el volumen del gas aumenta. Boy encontró que cuando la temperatura de un gas es constante, proceso isotérmico, aumentar la presión implica disminuir el volumen del gas. Es decir, fenómeno de compresión. Disminuir la presión del gas implica expandir o aumentar el volumen del gas. Fenómeno de expansión. Esa también puede ser la ley de Boy, con mis propias palabras. Lo que estoy haciendo es leyendo la ecuación. ¿Sí se entendió? Sí, para mí. Sí, profesor. ¿Alguien quiere hacer su propio experimento? Queda abierto el micrófono. Uno por uno. No se leen, por favor. Uno por uno. A ver, ¿Quién quiere hacer su experimento? No pasa nada. No va a pasar nada. No los van a meter a la cárcel, ni les van a pegar. Nada va a pasar. Si quiere experimentar. A ver, alguien deme su propia definición de la ley de Boy. ¿Quién dice yo? Sería que a mayor volumen, mayor espacio va a tener. Y por lo tanto, las moléculas van a estar pegando más fuerte al recipiente que lo contiene. Pues se lo entiendo yo. Y lo relaciono con... ¿Otra vez? A mayor volumen, va a ocupar más espacio. Entonces, este... Lo relaciona que va a pegar más con las paredes. Si tiene un recipiente que lo contiene. Yo lo relaciono, por ejemplo, si agitamos una botella de refresco. Y de repente, este... Y lo queremos abrir, se nos bota. Porque el volumen, o... Ajá, el volumen del gas. Está haciendo presión en lo que es, este... En lo que es, este... La botella, porque necesita más espacio. Muy bien. ¿Y cómo se mantiene la temperatura de ese refresco? Constante. Esa no estaría afectando... Al volumen. Esa es la ley de Boy. Lo que quiso decir Boyle es que... La temperatura no afecta al volumen. ¿Quién afecta al volumen? ¿Quién es? ¿Qué variable es la que afecta al volumen en la ley de Boyle? La presión, ¿no? La presión. La presión. Y matemáticamente, ¿cómo es esa relación entre presión-volumen? Es inversamente propulsional. Sería igual como una jeringa, ¿no, profesor? Así es. ¿Qué pasa en una jeringa? Dependiendo, entre más chiquitito, o sea, el volumen del chorro va a salir con más fuerza, o sea, más presión, entre más chiquitito sea la jeringa. Bueno, pero eso mientras tengamos un fluido. Pero por un momento, tapémosle la salida a la aguja y mantengamos el gas dentro de la jeringa. ¿Qué va a pasar? Solo podremos mover el émbolo y comprimir el gas que está dentro si apretamos, si ejercemos presión. Es decir, ejerciendo presión podemos disminuir el... Pero si soltamos el émbolo de la jeringa manteniendo el gas dentro de la jeringa, o el aire dentro de la jeringa, lo que van a ver es que el émbolo se desplaza hacia el exterior y automáticamente se expande. Ahora es una presión interna la que hace que se expanda el gas, que el émbolo se mueva hacia el exterior. Esto ocurre, como mencionaba el compañero hace un momento, ¿no? Ahora la presión interna del refresco hace que el gas escape al exterior, ¿no? O sea que todo esto sí va a poder surgir, profe, solamente si la temperatura no varía dentro de un sistema cerrado, como dijo mi compañero que va a salir disparado la tapa por la presión. Pero en este caso, si la temperatura afectara dentro de este sistema, ya no sería la ley de Boyle, ¿no? Así es, la ley de Boyle se establece cuando la temperatura no cambia, es decir, cuando es constante. Es decir, cuando tenemos un proceso isotérmico. Así establece la ley de Boyle. Vean lo que voy a hacer. Fíjense bien. ¿Qué es N, R, T? ¿Qué es N, R, T? ¿Qué es N, R, T? A ver. Si N es constante, R es constante. Y T es constante, como lo establece Boyle. ¿Qué tenemos cuando multiplicamos tres constantes? Si tenemos N constante y lo multiplicamos por R constante y lo multiplicamos por T constante, ¿qué tenemos cuando multiplicamos tres constantes? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? A ver, si multiplicamos una constante por otra constante, ¿a qué es igual? ¿Constante por constante? Pues una constante al cuadrado por constante. Tenemos otra constante. No, bueno, si la constante es la misma, tenemos una constante al cuadrado. Dos por dos sería igual a dos al cuadrado. A por A sería igual a A cuadrada. B por B sería igual a B cuadrada. X por X sería igual a X cuadrada. Y así sucesivamente, cuando las bases son las mismas y se multiplican entre sí, pues tenemos, conservamos la base y sumamos los exponentes. Por ejemplo, A por A, A está elevado a la 1. Y la otra A está elevado a la 1. Conservamos la base A y sumamos los exponentes. Uno más uno sería dos. Es igual a A cuadrada. Pero, por ejemplo, acá, ¿qué sucede con N? N es una constante. Representa el número de moles. R es otra constante que nos representa la constante de los gases R, precisamente. Y T, que es otra constante que nos representa una escala de temperatura. Son tres constantes distintas. No podemos decir que N por R por T sería una constante elevado al cubo. No. Son constantes diferentes. Pero vamos a seguir haciendo el experimento matemático. Si N es constante y R es constante, cuando multiplican esas dos constantes, ¿qué obtienen? Una constante por una constante, ¿a qué es igual? Pues, a dos constantes. A una nueva constante. Otra constante. A otra constante cualquiera. Podemos decir N por R es igual a, ¿cómo se llama? A H. Y H, ¿qué será? ¿Qué nos sería la presión por el volumen ahora, no? No, no, no. N. No se vayan por otro lado. Tenemos N por R. Ahorita lo vamos a relacionar con la presión y el volumen. No se salgan del contexto. Si multiplicamos a una constante por otra constante, el resultado será otra constante cualquiera. Puede ser H. Y si multiplicamos a H por T, que es otra constante que tenemos. Otra constante que puede ser P de Pablo. Entonces, si multiplicamos tres constantes, el resultado es otra constante. ¿Qué les parece si esa constante le ponemos? K. N por R por T es otra constante. Se llama K. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es K? Bueno, K es una constante que representa la multiplicación de N por R y por T. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Entonces, ahora veamos qué pasa. ¿A qué sería igual P entonces? ¿Qué me dice? P sería igual a K sobre B. ¿A qué sería, perdón, igual? A K sobre B, igual a la constante sobre el volumen. Eso, ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Muy bien, compañero. A la constante por el volumen. ¿Y cómo entonces? Entonces, aquí podemos ver lo que les mencionaba. Este, aquí lo podemos ver. Lo podemos ver acá. Aquí lo podemos ver. Entonces, vean cómo es la relación presión-volumen inversamente proporcional. No importa este valor de K. La relación presión-volumen es inversamente proporcional. Y de aquí voy establecido entonces. Si es inversamente proporcional y queremos, por ejemplo, agrupar las presiones por un lado y los volúmenes por otro. Entonces, vean. Subíndice 1 o P1, la presión inicial, entre la presión final. ¿Es correcto? ¿A qué va a ser igual? ¿A qué creen que va a ser igual? ¿Quién me dicen? Es la ley de Bohr. P1 sobre P2, ¿a qué es igual? Pues es igual al volumen 2. Volumen 2 sobre volumen 1. Sobre volumen 1. Vean qué fácil. Aquí vemos la relación inversamente proporcional. P1 con B1 es inversamente proporcional. Y P subíndice 2, que está en el denominador, es inversamente proporcional con B subíndice 2, que está en el numerador. Siempre y cuando T sea constante. Esta es la ley de Bohr. Vean cómo todo surgió. Todas las leyes de los gases, no sé si se los dijo su profesor de física, pero todas las leyes de los gases se deducen de la ley general del estado gaseoso. Todas, Amagat, Dalton, Charles, Gailu Sank, Boyle. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ustedes pueden hacer lo que hice ahora. Ahora hagan que la presión sea constante. Ahora hagan que la presión sea constante. Es decir, un proceso isobárico. Y ahora hagan que la presión, que el volumen sea constante. Un proceso isocórico. Hagan eso y encontrarán las leyes de los gases. Todas. Boyle, Gailu Sank y Charles. En la de Charles, la de sería la P, sería la constante, ¿no, profe? Proceso isobárico, es correcto. Y en la de Gailu Sank es el volumen, ¿no? Que es donde presión uno sobre temperatura uno es igual a presión dos sobre temperatura dos, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? De aquí, sáquenlo. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa si el volumen es constante? Ahora hagamos esto. Atención. No aprendan las cosas de memoria. Eso es incorrecto. Y acordamos que ya no va a ser así. A ver, esta es la ley de Bohr. Hagamos que el volumen sea constante. ¿Qué pasaría? ¿Cómo es la relación entre... ¿A qué es igual nr sobre b? Vean, voy a hacer. Ahora, por r sobre b. Le voy a poner acá. Sobre b. Bueno, esta n es minúscula. Ahora, ahora vamos a hacer que b sea constante. Entonces, n por r sobre b va a ser igual a una constante k. Porque n por r, dos constantes, es igual a una constante. Entre otra constante, pues es una constante. Entonces, ¿a qué va a ser igual p con respecto a t? ¿Quién me dice? Va a quedar así, miren. Ahora, esa es otra ley de los gases. ¿P con t cómo es? Es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si t aumenta, p igual. Y pues si t disminuye, p igual. Es decir, que cuando aumentamos la presión de un gas. Aumenta la temperatura. La temperatura de ese gas va a aumentar. Eso quiere decir. ¿Capiche o no capiche? ¿Eh? Sí, profe. Así, miren. Así, miren. Ahora hagamos esto. Pongamos las dos presiones acá. Pud es un índice dos. Y ahora hagámoslo con la temperatura. ¿A qué será igual? ¿Me dicen? Ahora, ¿a qué será igual? ¿A 1 sobre T2? A T1. Temperatura 1 sobre temperatura 2. Eso, miren. Muy bien, chicos. Ya nos estamos entendiendo. ¿Ya vieron? Esa ya no es la ley de Boyd. Creo que esta es la ley de Charles. ¿Cuándo el volumen es constante? Es la de Gay-Lussac. Proceso isocórico, ¿no? Ley de Gay-Lussac. Chéquenlo. ¿Qué profe es de Gay-Lussac? Es la de Gay-Lussac. Gay. Bueno. En los nombres están los de menos. Yo nunca le doy importancia mucho a los nombres. Me interesa más aprender a leer las ecuaciones. Y a deducir mis propias ecuaciones. Eso es lo que me motiva en esta vida. Puede ser de Gay-Lussac. Puede ser de Charles. No importa. Desde luego que les damos el crédito. Pero vean cómo a partir de la ecuación general de los gases se dedujeron todas las demás. Ahora hagan que la presión sea constante. Y así sucesivamente. Y encontrarán. Y, por ejemplo, de esta ecuación que deduje, pues podemos despejar P2 cuando sabemos cuál es la presión inicial, temperatura inicial, y encontramos cuál va a ser la presión final. Pero, ¿qué va a pasar con el volumen de gas? Ese no varió. Ese se mantuvo constante. Un recipiente cerrado, pues. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, siguiendo, hice esto porque resultó del factor de comprensibilidad Z, ¿no? Ya hicimos un montón de cosas. Hicimos una clase de los gases. Mire, ajá, rápidamente hicimos un viaje por los gases, ¿no? Todo a partir de la ley general del estado gaseoso. No necesitamos aprendernos de memoria las leyes de los gases. Si sabemos manipular la ecuación general del estado gaseoso haciendo lo que nosotros queramos hacer, si nosotros lo sabemos hacer, si sabemos despejar, si sabemos leer las ecuaciones, no necesitamos ningún libro de texto de termodinámica de los gases. Ahora bien, entonces, aquí está el factor de comprensibilidad. Vean cómo si el volumen, si tenemos una flexibilidad en un gas real mayor a uno, es porque el volumen molecular en ese gas es significativo. Pero puede ser que también sea menor a uno el factor de comprensibilidad del gas real. Estamos hablando de gases reales. Y entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en esa compresión o expansión del gas? Serían las fuerzas de atracción intermolecular, es decir, el número de moles, las que intervienen. Ahora bien, vean, este modelo matemático, chicos, puede ser interpretado de manera gráfica. Esta es otra herramienta que tenemos que aprender en este curso de termodinámica. Lo que estamos viendo en el modelo matemático, lo tenemos que ver en el gráfico. Vean, en el eje de las yes, ¿qué tenemos? De acuerdo al factor de comprensibilidad, a la ecuación de los gases reales, ¿qué tenemos? ¿Quién me dice? ¿Qué tenemos en el eje de las yes? ¿Eh? Z, ¿no? El valor de z. Nuestro factor de comprensibilidad, muy bien. Eso tenemos en el eje de las yes. Este, y en el eje de las z, de las x. La presión, ¿no? Ah, bien. Entonces, y bueno, ¿cómo es z con respecto a la presión? ¿Quién me dice? ¿Cómo es z con respecto a la presión? ¿Cómo es el factor de comprensibilidad con respecto a la presión? ¿Alguien me puede decir? A ver, ¿cómo se está relacionando x, que es presión en atmósferas, vean, con z, que son estos valores adimensionales? No tienen unidades. Sería que entre más pequeño es z, mayor está siendo la presión, porque por ejemplo el del dióxido de carbono, el factor de comprensibilidad es menor a 0.5, pero la presión aumenta, supera las 400, llegando a 600 atmósferas. Lo contrario del dióxido del hidrógeno, que es igual a 1, y la presión es menor. Bueno, yo se lo veo. No, la presión, vean, vean, por favor, lean la gráfica. A ver, pongan atención, pongan atención. La gráfica en el eje de las x tiene una escala de 200 atmósferas. Cada intervalo representa 200 atmósferas. 200, 400, 600, 800, 1000 atmósferas. Eso tenemos en el eje de las x. ¿Sí lo logran ver? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Jefa? Perdón, jefe Manuel. No, profe, ninguna. Jefe Manuel, perdón. Ninguna. Bueno, tenemos una escala de... Cada intervalo tiene 200 atmósferas de valor. 200, 400, 600, 800, 1000 atmósferas. En el caso del factor de compresibilidad, tenemos un valor de 1 en medio del gráfico. Y hacia arriba tenemos 1.5, hacia abajo tenemos 0.5. Entonces quiere decir que cada intervalo va a 0.25 atmósferas, ¿sí? Por ejemplo, en el primer intervalo tenemos 1.25 atmósferas. En el segundo tenemos 1.5. En el tercero, 1.75 atmósferas. Y muy probable en el último valor sería 2 atmósferas. Hacia abajo sería 1.25, 0.5, 0.75 y así sucesivamente, ¿no? Bien. Ahora, veamos. La pregunta es, en la ecuación de los gases reales, aquí está considerando real a hidrógeno, a oxígeno y a CO2. Vean, algo bien curioso. Vean, ¿en dónde estarían los gases ideales? ¿En este gráfico? En el centro, ¿no? Donde está 1. Porque dijimos que cuando Z vale 1 es porque es un gas ideal. Sí, lo dijimos y lo comprobamos matemáticamente. ¿Es correcto? Hago esa precisión. Sí. En 1, en 1, en la línea que está, está el gas ideal. Y en esa línea punteada, Z vale 1. Que es lo que estuvimos discutiendo anteriormente. Cuando Z vale 1, vean, cuando Z vale 1, esta es nuestra ecuación. La ecuación de un gas ideal. Pero si Z no vale 1, entonces nuestra ecuación es esta. La ecuación de un gas real, la que tiene aquí el autor. Bien, pero Z puede ser mayor a 1. ¿Está de acuerdo? O Z puede ser menor a 1. ¿Qué pasa con el hidrógeno? Que es el perfil rojo. Cada vez que aumenta Z, o cada vez que aumenta la presión, vean. Por ejemplo, si nos ubicamos acá, el valor de Z es mayor a 1, ¿no? Es 1.6. ¿Es correcto? Para el hidrógeno. Sí. Entonces sería proporcional, ¿no? A mayor Z, mayor presión. No me creas a mí. Eso lo estás viendo en el gráfico. Velo en la ecuación. ¿Cómo es la relación Z-P? Proporcional. ¿Aumenta Z? ¿Qué pasa con P? Aumenta. Entonces es directamente proporcional. Ahora, ¿y cómo se ve en el hidrógeno? Como gas real, ¿ya cómo se ve? Que sí aumenta, ¿verdad? Sí. Aumenta la presión, aumenta Z. ¿Cómo es ese aumento? Ya sabemos que es proporcional, pero ¿cómo? Lineal, ¿no? Eso, pero es, obedece a una ecuación de recta. ¿Es una ecuación de la recta? ¿No? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo es la ecuación de la recta? ¿Alguien me dice? Ey. La ecuación de la recta, ¿cómo es? Como les digo el profesor de matemática. ¿Eh? AX más B. Es Y, bueno, la voy a poner. Y es igual a MX más B, ¿no? Eso, AMX más, más B. Ah, no, perdón. Perdón, 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 perdón. Me voy a hacer bien. Y igual a MX más B. ¿Cuál es la ecuación? ¿Sí o no? Sí. Sí, 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 profesor. Esta es la ecuación de la recta. Está. Y igual a MX más B. ¿Se acuerdan? Sí, 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 perdón. ¿Cómo digo? B igual a MX más B. ¿Ve? Ahora vamos a darle significado físico a la ecuación de la recta. Para en la aplicación de los gases reales. Y específicamente para este gráfico que es el gráfico del hidrógeno. Estamos con el hidrógeno, con la línea roja. No se me pierdan con el oxígeno, ni se me pierdan con el CO2. Porque estas ya no son lineales. Esta ecuación que define al oxígeno no es de una ecuación de recta. Tampoco la del CO2. Tienen un comportamiento no lineal. Bueno, en el caso del CO2, hasta cierta presión. Digamos que a 100 atmósferas ya se comporta de manera lineal. Positiva. Y a menos de 100 atmósferas, ligeramente lineal, pero negativa. En el caso del O2, definitivamente es no lineal. Si lo pueden ver, ¿no? Ahora bien, en el caso del hidrógeno, en el caso del hidrógeno, este sí es un perfil linealizado. Como un perfil griego, pues perfectamente lineal. Vean. Entonces, para el hidrógeno, ¿qué nos representa Y? ¿Qué es Y? El factor de compresibilidad. El factor de... Muy bien. Compresibilidad Z. Es decir, Y tiene un significado físico en la ecuación de los gases reales específicamente para el hidrógeno. Para el hidrógeno, Y es Z. ¿Qué es M? ¿Qué es M? ¿Sería N? ¿La presión? ¿Qué representa M en la ecuación de la recta? La pendiente, ¿no? Es la pendiente. ¿Cuántas pendientes tenemos en el gráfico del hidrógeno? Una. Una nada más. Una sola pendiente. Muy bien. ¿Qué representa X? ¿Qué es X? ¿Qué es X? ¿Quién me dice? La ecuación de gas real del hidrógeno. ¿Qué representa X? ¿Qué estamos midiendo en X? La presión. La presión. La presión. Muy bien. ¿Y qué es B? ¿Es la constante K? No. ¿Qué es B? ¿Quién me dice que es B? B es el intercambio. ¿Qué es B? ¿Qué es B? B es el intercepto. ¿Cuánto vale B para el hidrógeno? ¿Quién me dice? Uno. Muy bien. Vale, Laurita. Pero eso no quiere decir que Z valga uno, ¿eh? No. De hecho, Z, vean. Z va a dos valores conforme aumenta la presión del hidrógeno. ¿Lo pueden ver? ¿Qué es B? Y la relación entre valores de Z, miren. La relación entre valores de Z con los valores de presión nos va a generar la pendiente N. ¿Ok? ¿Y qué va a ser solo una? Bien. ¿Preguntas? Esto es para hidrógeno gaseoso. Hicimos una interpretación del gráfico rápidamente. ¿Por qué? Entonces, hemodinámica, los gráficos son de suma importancia y los gráficos se generan a partir de qué? ¿De qué creen? ¿A partir de qué creen? ¿Qué creen que se genera un gráfico? ¿A partir de los valores obtenidos? Sí. De los valores obtenidos, ¿en dónde? Por ejemplo, en una encuesta Sí, normalmente es lo que hacemos ¿Cómo se llama? Edad de los habitantes de una comunidad contra número de contagios de COVID y hacemos una gráfica y ya vemos si hay proporcionalidad o no o si obedece a un gráfico lineal o no pero a lo que quiero llegar es ¿Cómo interpretamos ese gráfico? Hay dos formas para resolver las cosas una a partir del gráfico porque ya cuando se tiene el gráfico volvemos al gráfico del perfil rojo del hidrógeno por ejemplo, cuando ya tengo esta curva de calibración por cierto, en espectroscopía y en cinética química hacen muchas curvas de calibración en química analítica también por ejemplo, cuando ya tengo esta curva o este gráfico lineal del hidrógeno si yo puedo saber bueno, ¿y cuál va a ser el factor de compresibilidad Z del hidrógeno cuando la presión sea de 500 atmósferas? Ah, pues me voy aquí a 500 vea, me posiciono aquí en el eje de las X subo a la gráfica o a la curva de calibración me voy al eje de las Y y en automático obtengo el factor de compresibilidad pero ¿cómo se obtienen esos valores? ¿cómo se construyen las gráficas? a partir de valores que son sustituidos en una ecuación es la interpretación espacial de las variables que intervienen en una ecuación hay dos maneras de resolver las cosas a partir de gráficos o curvas de calibración o la otra usando la ecuación o el modelo matemático ¿si se entendió? ¿sí profesor? bueno, eso es lo que vamos a hacer en termodinámica quise ponerles esta si quieren, si gustan, les comparto esta información aquí tenemos más ecuaciones virial ah, miren, estas son relaciones de presión-temperatura de gases miren, aquí hay ecuaciones de estado para gases reales aquí hay una ecuación virial, miren esta es una ecuación virial en donde hay constantes viriales vean como PV igual y por acá tenemos nuestras constantes viriales la relación presión-volumen de este gas a partir de una constante virial de gas real tenemos la ecuación de Van der Waals alguien mencionaba la ecuación de Van der Waals esta es la ecuación de Van der Waals vean P, B, R, T aquí están nuestras variables y cómo se relacionan ya no es PV igual a Z por NRT ahora es una ecuación distinta donde aparecen constantes de Van der Waals también hay otras ecuaciones de gases reales como Riddich-Wong es otra ecuación distinta vean dice las constantes también se consultan en tablas es decir pueden ustedes encontrar en internet constantes de Riddich-Wong para gases reales miren tiene todo un desarrollo la ecuación de Vertelot esa es otra constante de gases reales también también pueden consultar en tablas sus sus constantes de Vertelot hay otras ecuaciones de estado por ejemplo Riddich-Wong miren que les comentaba esas son ecuaciones más poderosas definitivamente son ecuaciones que se pueden usar en procesos de investigación de gases reales Benedict-Webb-Rubin también son ecuaciones que ya no son fáciles de resolver definitivamente Riddich-Wong miren la que vimos anteriormente Swap Penn-Robinson Dieterich y Vertelot todas estas son ecuaciones de estado de gases reales es probable que cuando hagan sus estudios de doctorado o de maestría alguien o algún investigador les pida usar una ecuación de gas real como estas y tendrán que resolverlas como las van a resolver bueno eso no se los puedo mencionar en este momento pero muy probablemente tengan que utilizar métodos numéricos ecuaciones diferenciales cálculo superior de alto de alto nivel para resolverlas pero son ecuaciones que nos permiten trasladar un gas ideal a la realidad es decir a su comportamiento ya real a partir de estas ecuaciones no es el caso de nuestro curso no sé si lo hicieron cuando estudiaron a los gases pero aquellos que quieran trasladarse o extralarse a un posgrado ya sea de maestría o de doctorado júrenlo que pueden puede ser que usen estos instrumentos ok también la forma de resolverlos ya no es como estamos acostumbrados en el cálculo integral diferencial a hacer las cosas a mano ya hay softwares de matemática que les permiten resolver ese tipo de ecuaciones pero los valores definitivamente los tienen que determinar bueno entonces les comparto con gusto esta información para que la tengan ustedes en algún momento igual y les puede ser útil y bien esto es para complementar nuestro pues todo lo que vimos en cuanto a la ley cero en cuanto al concepto de equilibrio no sé si tengan alguna pregunta si tienen dudas yo lo entiendo hay cosas que todavía no están a su alcance y este pero si es importante que sepan que están ahí presentes el conocimiento para que ustedes lo puedan puedan acceder a él y bueno estos gráficos también acostúmbrense ahora a que ven un gráfico y análogamente tienen que ver el modelo matemático sin lugar a dudas no se puede comprender un gráfico si no se comprende el modelo que generó ese gráfico ok tienen preguntas chicos por el momento yo no tengo ninguna pregunta una pregunta bueno chicas hoy que es el día internacional de la mujer hoy es el tiempo de las mujeres vamos a dar paso a Angélica que pasó Sheila alguna duda hasta el momento ninguna duda profesor ahí vamos ahí vamos Natalia Sheila ahí vamos Natalia si hay alguna duda por favor este no hay problema interrúmpanme o quieren plantearla en el ¿cómo se llama? en el chat el jefe me está apoyando con el chat este y puede también solicitar algún momento para hacer sus preguntas de chat este ¿todo bien? Adrián Dulce si todo bien profe si todo bien muy bien bueno entonces ¿qué les parece si pasamos ahora? bueno entonces ya hicimos un trabajo complementario a la ley cero sobre todo porque hablamos del equilibrio y en especial de las leyes de lo que hace ¿no? ahora vamos a pasar les voy a compartir la pantalla bueno vamos a ver antes de entrar a la primera ley vamos a ver otros aspectos importantes que yo le he llamado fundamentos pues son fundamentos así los defino yo desde luego que abren un libro de texto de termodinámica y encontrarán muchas cosas más pero bueno este es un material que yo he tratado de diseñar me me este ¿cómo se llama? me otorgo los créditos y absorbo la responsabilidad de los errores que pudiera tener con mucho gusto este pero es un abstract de las lecturas y pues en pocas palabras es un material que de de explicarles a ustedes como si tuvieran cuatro años algunas cosas de termodinario bueno y estos fundamentos empiezan haciéndose tres preguntas estamos hablando o estamos en la que va a estar profe profe sí disculpe que lo interrumpa este lo que pasa es que ya tenemos nuestra siguiente ya me pasé un poquito nada más no pero pero me dijiste que a las dos pero yo yo asumo que es de dos a cuatro este los este lunes nos toca una hora con usted profesor ah o sea hoy era nada más de cinco a seis de siete a ocho era hoy de siete a ocho de siete a ocho hoy era de siete a ocho así es sí profe sí profe perdón 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 yo siempre pienso que son dos horas miércoles y viernes está muy bien ok entonces me voy a aguantar hasta el miércoles y viernes para tener más tiempo con ustedes bueno este este es nuestro ya les ¿qué les parece si les socializo las las ecuaciones de gases reales para que las tengan ustedes en su poder y bueno no puedo no puedo socializarle estos fundamentos los vamos a seguir viendo les parece pero creo que platicamos algo importante espero que haya sido de utilidad y pues nos veremos la siguiente clase el miércoles para ver nuestros fundamentos e iniciar nuestra primera ley hasta aquí tenemos esto no puedo socializarlo todavía porque no lo hemos visto si ustedes quieren se los puedo enviar con mucho gusto y lo revisan y ya cuando lleguemos el miércoles este ya tienen algo avanzado pero si se los mando es porque lo van a leer si no lo van a abrir no tiene caso ¿no? está bien profe y profe está bien bueno entonces ahorita les mando ahorita les mando estos fundamentos por favor denle un vistazo un escaneado de unos 15 minutos 20 minutos antes de que lleguemos a la siguiente clase que sería el miércoles ¿sale? muchas gracias bueno me dio mucho gusto estar con ustedes esta hora este les mando estos dos documentos con mucho gusto y este pues que pasen bonita tarde los veo el miércoles jefe ¿a qué hora? este me mandas el 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 ID y un gusto estar con ustedes chicos este gracias por todo gracias profe usted gracias buena tarde nuevamente gracias profesor nos vemos gracias gracias gracias